Bueno, sean todos bienvenidos los que han llegado recién. Bienvenido Daniel, que va a ser uno de los que va a estar compartiendo la Palabra del Señor también ahora a continuación. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento, hermanos, de la Palabra de Dios, que tiene que ver con la misma Biblia. Bien, constantemente nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nos enfrentamos a diferentes dificultades, a diferentes pruebas. A veces no me gusta llamarle pruebas, pero solemos llamarle así. Son las dificultades propias de la vida. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, se hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, nos pasan a veces cosas buenas y cosas no tan buenas, y nosotros solemos llamarle a eso pruebas. Pero en realidad, técnicamente, según lo que la Biblia nos dice, las pruebas propiamente dichas son aquellas de las que nos podríamos librar si negáramos alguno de los principios de la Palabra de Dios, como pasó con los jóvenes hebreos en Babilonia. Ellos podían librarse del horno de fuego si negaban un principio. Daniel podía librarse del foso de los leones si se negaba a orar a su Dios. Esas son pruebas. Pero nosotros solemos llamar pruebas a las vicisitudes de la vida. Que no por no ser técnicamente pruebas son menos dolorosas. Enfrentamos constantemente dificultades. Y yo vine esta semana, estas dos semanas, a visitar a mi familia y una de las grandes pruebas para un padre es tener a un hijo lejos o tener a un hijo que por ahí tiene alguna carencia, alguna necesidad y no saber cómo ayudarlo. Todos los que somos padres sabemos. Entonces, durante esta semana yo meditaba en algo puntual. ¿Cuántas veces sufrimos y nos angustiamos, tenemos tristeza por cosas que suceden y también por cosas que no suceden, pero que pensamos que pueden llegar a suceder? Ese es otro punto también. Pero vamos a centrarnos en las cosas que suceden. Las cosas que suceden conforman nuestra experiencia personal y nuestra experiencia espiritual. Y a veces estamos tranquilos, confiados y a veces estamos desanimados y estamos preocupados y estamos angustiados. Y todo lo que nos sucede alrededor genera, de alguna u otra manera, angustia en nuestra vida. Entonces, cuando lo que vemos a nuestro alrededor no es favorable, cuando las promesas de los hombres son endebles y sufrimos, ¿qué nos queda? Nos queda solamente confiar en la palabra del Señor, en las promesas de la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la palabra del Señor, lo que está escrito, por encima de nuestra experiencia. Y eso, mis hermanos, no es muy sencillo, pero es lo que pasa y lo que nos muestra Dios en toda la Biblia. Y yo quiero meditar en esta mañana acerca de eso. Si basamos nuestra vida espiritual, nuestro estado de ánimo, que la Biblia habla mucho acerca del doble ánimo, de las fluctuaciones, si lo basamos en el escrito, está por encima de nuestra experiencia o nuestras experiencias, las cosas que nos pasan, nuestras carencias, nuestras dificultades, están moldeando nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y entonces empecé a buscar en la Biblia, habían algunos ejemplos bien claros que me aparecieron allí y dije qué importante es este tema, sobre todo para el tiempo del fin. Yo quiero mencionar dos versículos primeramente que ustedes se lo van a acordar, les va a quedar de memoria estos dos versículos, porque a mí ya me quedó de memoria, son fáciles. Uno es Mateo capítulo 24, versículo 24, por eso es fácil. Mateo, 24, 24, ese no se lo van a olvidar más. Ese versículo y otro más que vamos a leer a continuación, nos habla acerca de, y eso sí van a ser, las pruebas, esas sí van a ser las pruebas para la Iglesia de Dios en los últimos días. Esas no van a ser vicisitudes de la vida, que son las que atravesamos, ojo, no estoy diciendo con esto que no haya hermanos que estén pasando pruebas hoy. Muchos hermanos están pasando pruebas hoy, pero muchas veces nosotros llamamos pruebas a las vicisitudes. Pero va a llegar un momento en que toda la Iglesia, todos y cada uno de aquellos que profesen creer en Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios van a atravesar pruebas, pruebas de su fe. Y en ese momento de prueba, fíjense que interesante lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 24, sobre el tiempo y el fin. Este es el sermón profético de Cristo, que lo tenemos que leer 20 veces, porque cada vez que lo leemos sacamos algo nuevo y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a nosotros, a los escogidos. cada uno de los que estamos acá hermanos por alguna u otra razón nos topamos con el mensaje de los tres ángeles en alguna etapa de nuestra vida. ¿Sí? Como contaba el pastor su testimonio, ¿no? Porque la mamá lo llevó o porque recibimos un folleto pero no les quepa la menor duda hermanos de que todos los que estamos acá y hemos escuchado este mensaje y sabemos de qué se trata, sabemos de qué va el conflicto que tiene que ver con la adoración con la obediencia somos los escogidos. Después nosotros podemos decidir no ser parte de ese pueblo pero dice que el engaño va a ser tan grande que si fuere posible se va a llevar a los escogidos y ese engaño va a estar basado en poder milagroso en un poder milagroso. Satanás va a hacer su obra de engaño final basado en la experiencia en nuestros sentidos o sea va a apelar a nuestra vista a nuestro oído a nuestro tacto va a apelar a nuestra experiencia externa y Dios va a apelar a una sola cosa a la palabra y nosotros vamos a tener que apelar a la palabra pero el conflicto se va a dar en ese sentido hermanos en ese sentido es la experiencia versus la confianza que tengamos en el escrito está y cada uno de nosotros vamos a enfrentar ese conflicto otro versículo que se van a acordar seguro es Apocalipsis capítulo 13 adivinen adivinen que versículo versículo 13 Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 y Mateo 24 versículo 24 aunque parezca casualidad hablan exactamente lo mismo habla acerca de la bestia de las dos bestias la bestia que surge del agua y la bestia que surge de la tierra que son el Vaticano y Estados Unidos o el protestantismo apóstata y dice en el versículo 13 que esta bestia hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres es decir que el engaño de Satanás en los últimos días consiste en hacer milagros lo tenemos en Mateo 24 hablando de los últimos días y lo tenemos en Apocalipsis capítulo 13 hablando de los últimos días en el tiempo final Satanás va a apelar a nuestros sentidos y aún más a nuestra experiencia personal ¿qué pasaría si nosotros vemos a una persona que está inválida o que está con una enfermedad y es sanada inmediatamente por alguien que predica algo contrario a la ley de Dios es difícil resistir eso no es fácil resistir eso porque estamos hablando de una experiencia estamos hablando de algo que se puede ver sin embargo en la palabra tenemos que confiar sin ver y ahí es donde radica la fe y ustedes dirán bueno ¿por qué para el tiempo final es así y por qué en la antigüedad Dios hacía tantos milagros y hacía tantas cosas? es verdad que tenemos muchos milagros en la antigüedad sobre todo Cristo hizo muchos milagros pero yo quiero compartir con ustedes ahora algunos ejemplos de cómo esos milagros nunca sustituyeron la palabra del Señor pero antes de ir a lo de Cristo vamos a irnos más atrás vamos a irnos a la creación vamos a irnos al libro de Génesis con el primer pasaje que me gustaría que nosotros meditemos vamos a ir a Génesis capítulo 1 versículo 26 esta es la creación de los cielos y la tierra Génesis capítulo 1 versículo 26 en adelante conocemos la historia fueron seis días creativos y en el sexto día dijo Dios en el versículo 26 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre las bestias sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra no voy a extenderme en detalles pero todos sabemos quienes están conversando aquí ¿verdad? cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen es un plural es el padre que le está diciendo a su hijo y lo sabemos ¿por qué? porque lo dice Colosenses capítulo 1 que Cristo estaba con el padre creándolo todo en Proverbios capítulo 8 en Hebreos capítulo 1 hay muchos textos de la Biblia que nos dicen que los que estaban hablando acá eran dos personas el padre le dice a su hijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y dice en el versículo 27 creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo Dios fructificad multiplicado llenad la tierra y sojuzgarla señoread sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra y ahora vamos a saltar al versículo 31 que dice así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto que interesante esto hermanos saben que yo meditaba voy a lo que voy a decir ahora no es lo que yo creo pero voy a ponerme en el papel de aquel que no cree de aquel que es incrédulo yo hubiera hecho las cosas distintas a Dios como hubiera hecho las cosas yo para hacer las cosas más fáciles yo hubiese creado a Adán y a Eva en el día uno y le hubiese mostrado y le hubiese hecho que vea como separaba la luz de las tinieblas que Adán y Eva vieran como separaba las aguas de la tierra como surgía la vegetación como surgían las aves los peces como se creaban todos los animales para que él supiera que yo era el creador que lo hubiese visto con sus propios ojos pero Dios no hizo eso o sea que Adán tuvo que tener fe en una palabra que contaba que los cielos y la tierra se habían hecho en seis días él no vio con sus ojos la creación él tuvo que confiar ahora que versículo le sigue capítulo 2 versículo 1 dice fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado el sábado el primer sábado de la historia guardado por Adán y Eva fue un sábado guardado por la fe Adán y Eva tenían que tener confianza en la palabra de Dios de que Dios había creado todo en seis días y había descansado el séptimo día pero pasó más vamos al capítulo 2 versículo 20 dice puso nombres Adán a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él y Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre y dijo Adán esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada varona porque del varón fue tomada recuerden hermanos que que Dios había dicho voy a hacer un paréntesis antes de seguir recuerden que Dios había dicho hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza cuando Dios crea a Adán lo crea lo crea a imagen de Dios y el hecho de que Eva sea tomada del costado de Adán nos muestra cómo es que Cristo salió del Padre eso lo vamos a ver probablemente más adelante de la tarde cuando estemos hablando un poco acerca de este tema pero Eva salió de Adán de la misma manera que Cristo salió del Padre ahora podría haber hecho Dios la cirugía estando consciente Adán ustedes saben que yo hace poco me operé antes de que me respondan y me preguntaron ¿querés anestesia total o parcial? y yo que elegí parcial obviamente entonces yo estuve consciente durante toda la operación podría haber hecho Dios eso Dios podría haber hecho eso pero Adán tuvo que confiar en la palabra de Dios que decía que esa mujer era carne de su carne y hueso de su hueso él no pudo ver eso él tuvo que confiar hermanos en la palabra pero yo quiero reflexionar sobre Cristo ahora sobre Cristo porque Cristo es el que más milagros hizo y muchas veces ni siquiera hizo milagros porque sabía que los milagros no iban a convencer a aquellos que no querían aceptar la palabra ¿sí? por eso prima la palabra sobre la experiencia pero vamos a ver un par de ejemplos acerca de Cristo uno de ellos se encuentra en Lucas vamos a ir al evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 13 yo me he sorprendido hermanos mientras ustedes buscan Lucas 24 versículo 13 me he sorprendido al ver el resurgir el reavivamiento que está habiendo a nivel mundial del catolicismo romano yo no sé cuántos de ustedes lo están viendo celebridades personas influyentes personas importantes que están levantando el catolicismo romano como el único freno para la decadencia moral para el progresismo para las ideas radicales de izquierda etcétera el catolicismo romano está levantando con mucha fuerza y ustedes saben cuál es el centro de la religión católica romana es la eucaristía la misa la misa es el sacramento central de la iglesia católica y la misa la eucaristía la hostia se dice en el catolicismo que cuando el sacerdote hace la invocación eso se transforma en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo hay un milagro dicen ellos y ahora están empezando a ver milagros que ratifican o que confirman lo que dice la iglesia católica entonces hermanos es importante que nosotros estemos atentos a eso y que no basemos nuestra experiencia cristiana en lo que nos sucede en lo que simplemente podemos ver y tocar es más les voy a decir algo más ni aún en nuestras experiencias positivas con Dios y voy a dar un ejemplo sobre eso ustedes dirán bueno pero una experiencia positiva si hermanos pero lo que nos sostiene no son nuestras experiencias pasadas pero vamos a ver con un ejemplo concreto vamos a Lucas capítulo 24 versículo 13 esto es después de la muerte de Cristo Cristo había resucitado sus apóstoles sus discípulos la mayoría no sabían que habían resucitado las mujeres sabían no porque lo habían visto sino porque habían recibido una palabra de parte de los ángeles de los varones que ellos vieron pero Jesús había resucitado y dice el versículo 13 que aquí el mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús que está como a 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminó con ellos hermanos que hacía falta para que ellos se convenzan de que Jesús había resucitado ver a Jesús es decir Jesús caminó con ellos ellos estaban al lado de Cristo sin embargo dice la Biblia no lo pudieron ver versículo 16 más los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen era la voluntad de Cristo que ellos no supiesen con quien iban caminando conocemos la historia vamos a leer el versículo 23 Jesús empieza obviamente a preguntarles sobre lo que hablan empieza a predicarles acerca de lo que las escrituras decían entonces dice en el versículo 23 ellos cuentan la historia de las mujeres que vieron un milagro que vieron a los ángeles dice no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles las cuales dijeron que él vive fueron algunos de los nuestros al sepulcro hallaron así así como las mujeres habían dicho más a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho que interesante ¿no? Jesús les había dicho muchas veces a ellos que era necesario que él muriese y que resucitase al tercer día sin embargo Jesús apela a lo que los profetas habían dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y el versículo 27 es uno de los más irónicos para mí Jesús está resucitado caminando al lado de estos dos discípulos incrédulos o descorazonados entristecidos por las circunstancias las circunstancias adversas de la persecución y Jesús les abre las escrituras para consolarlos hermanos cuando nosotros estamos tristes atravesando dificultades no existe otra cosa ni que baje un ángel nos va a levantar el ánimo pero confiar en la palabra va a hacer que levante nuestro ánimo mirar lo que está escrito y confiar en eso va a cambiar nuestro corazón muchas veces hermanos yo lo he contado en muchas ocasiones que me ha tocado ir a predicar a diferentes lugares había una época que teníamos programas de radio y yo había días eran dos programas por semana y había días que no tenía ganas de ir a predicar sinceramente no tenía el deseo de ir a predicar y a veces iba con molestia iba me sentaba abría la palabra del Señor compartía el Señor misericordioso y amoroso me daba palabra para compartir y adivinen quien era el primer beneficiado en eso somos nosotros hermanos los primeros beneficiados en predicar el evangelio somos nosotros los primeros beneficiados en compartir con otros Dios quiere utilizarnos nosotros obviamente no confiamos en nosotros mismos y así debería ser pero tenemos que obedecer por lo que está escrito y confiar en la palabra entonces Jesús dice en el versículo 27 comenzando desde Moisés y de todos los profetas les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él Jesús estaba con ellos podría haberle abierto los ojos para que crean de que Jesús había resucitado pero Jesús prefirió abrirle las escrituras para que ellos pusieran su confianza no en milagro sino en un escrito está dice en el versículo 28 llegando a la aldea donde iban él hizo como que iba más lejos pero ellos le constriñeron diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos bueno estos eran eran hermanos hospedadores mucha gente hospedadora sin saberlo hospedó ángeles si estos eran cristianos prácticos que que practicaban lo que creían y a este extraño a este extranjero que ellos no conocían lo obligaron a quedarse y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y partió y les dijo entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista y el versículo 32 hermanos es el más bonito de todos y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras gloria a Dios hermano Jesús en persona con ellos no les hizo fácil la cuestión no les mostró el milagro no se mostró a sí mismo resucitado pero les abrió las escrituras y ellos en su corazón fueron alentados por las promesas de la ley y los profetas respecto a Cristo ¿si? entonces hermanos ese es el deseo que tengo hoy de transmitir a cada uno de ustedes se vienen cosas difíciles tristes nosotros hemos pasado un periodo de unos años atrás donde bueno algunos de nosotros creíamos que ya iba a ser una escalada de restricciones de dificultades por la misericordia de Dios hoy tenemos la oportunidad de salir de tener una reunión como la que tenemos ahora pero hubo un momento en que esas reuniones eran ilegales en algunos lugares en otros no y ese tipo de cosas van a seguir viniendo vamos a frustrarnos vamos a tener problemas vamos a tener quizás falta de recursos dificultades de todo tipo pero no nos puede faltar la palabra tenemos que aprender a confiar en la palabra y ustedes dirán ¿por qué esto de la palabra? ¿por qué tanta insistencia en la palabra? si ya todos estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios pero saben que hermanos todos nosotros venimos de de las iglesias que han hecho de la palabra de Dios un objeto de estudio meramente académico todos estamos atravesados por las ideas teológicas en las cuales nosotros somos los jueces que estamos determinando qué parte sí y qué parte no si yo tengo la Biblia como un objeto de estudio y no como la palabra de mi padre no como la palabra de Dios si yo me pongo a cuestionarla ¿sí? o a digregarla o a reinterpretarla poniéndome yo como un intérprete hermanos yo estoy rechazando la palabra nosotros podemos tener la palabra hoy acá estudiar las lenguas originales estudiar todo lo que ustedes quieran y estamos rechazando la palabra por eso es tan importante este tema tenemos que aprender a recibir la palabra hay un proverbio que lo dice ¿no? oye hijo si tú recibieres mi palabra el proverbio capítulo 2 si tú recibieres mi palabra y hay un libro que se escribió en la iglesia adventista lo escribió un pastor adventista muy buen libro del cual he sacado algunos de estos ejemplos que estoy compartiendo con ustedes que se llama recibiendo la palabra la introducción del libro dice esto parece un libro sencillo e inofensivo pero créanme que este libro es muy ofensivo para la comunidad cristiana porque la teología ha hecho de la Biblia simplemente un objeto de estudio académico ¿si? nos ha separado de la Biblia nosotros ahora necesitamos intérpretes de la ley ¿quiénes eran los intérpretes de la ley en la Biblia? vamos a hacerlo sencillo los intérpretes de la ley en la Biblia eran buenos o malos en la historia eran todos malos hermanos todos los intérpretes de la ley eran malos todos se oponían a Cristo ¿quién fue el primer intérprete de la ley? Satanás la serpiente Dios dijo no comas del árbol ¿había un mensaje oculto ahí? ¿había un significado secreto que solamente los que conocían las lenguas originales podían saber? no significaba simplemente no comas del árbol y vino el intérprete y dijo no en realidad lo que Dios quiere decir es tal cosa y los separó ¿de qué cosa? de la palabra dejaron de confiar en la palabra porque confiaron en el intérprete y hermanos nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra como la palabra de nuestro padre por eso es tan importante este tema quisiera compartir un pasaje más un ejemplo más y esto tiene que ver esto está en segunda de Pedro capítulo 1 vayan buscándolo esto tiene que ver hermano incluso con nuestras experiencias positivas porque hablamos acerca de las influencias externas las cosas que nos preocupan los problemas las dificultades ¿sí? segunda de Pedro capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 16 en adelante pero incluso ahora vamos a hablar de las experiencias positivas positivas ustedes saben que nosotros vamos a predicar el evangelio por testimonio ¿qué significa por testimonio? que vamos a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida pero eso que Dios ha hecho en nuestra vida no es lo que tiene que ser aceptado por la otra persona lo que tiene que ser aceptado por la otra persona es la promesa de la palabra de Dios de hacer lo mismo en su vida ¿sí? las experiencias personales incluso las nuestras buenas no necesariamente nos garantizan que vamos a permanecer en Cristo es un día a día segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice así el apóstol Pedro hablando acerca de la segunda venida de Cristo dice porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad el apóstol Pedro para hablar de la venida de Cristo él dice que ellos no estuvieron siguiendo fábulas sino que vieron con sus propios ojos la venida del Señor ¿cuándo vieron con sus propios ojos los apóstoles o algunos de ellos la venida del Señor? ¿se acuerda alguno? el monte de la transfiguración amén si alguno quiere anotar por las dudas aunque no lo leamos completo eso está en Mateo capítulo 16 versículo 27 hasta el 17 2 entonces Jesús le dice a los discípulos el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras el mensaje de la segunda venida de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino Jesús dice que habían algunos de los que estaban ahí que entiendo que eran Pedro Jacobo y Juan que no iban a gustar la muerte sin ver con sus propios ojos la gloria de la segunda venida y si leemos en el 17 uno dice seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz o sea que Pedro que escribe la segunda carta de Pedro vio con sus propios ojos la gloria de la venida entonces él dice yo no baso mi predicación de la segunda venida de Cristo en fábulas artificiosas o en cosas que otros me han contado yo lo viví yo lo experimenté cuando estuve con Cristo en el monte vamos a seguir leyendo dice porque él recibió versículo 17 de segunda de Pedro 1 porque él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento ustedes saben que hay dos dos oportunidades donde Dios declara a Jesús como su hijo uno es en el bautismo y otro es en el monte de la transfiguración ¿si? y eso es lo que la Biblia dice que niega el anticristo y que nosotros no podemos negar si alguno niega que Jesús es el hijo de Dios le hace a Dios mentiroso ¿por qué? porque Dios declaró en varias oportunidades este es mi hijo hasta lo escribió en un decreto ¿si? y dice en el versículo 18 y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo o sea el apóstol Pedro apela a su experiencia personal y fíjense que su experiencia en este caso es una experiencia positiva él está compartiendo la segunda venida de Cristo hablando de una experiencia milagrosa y positiva en su propia vida está dando testimonio de lo que pasó en su vida y está correcto hermanos que nosotros demos testimonio de nuestra experiencia pasada de lo que pasó en nuestra vida nuestra experiencia con el Señor pero eso nunca va a ocupar el lugar de la escritura porque Pedro dice tenemos además fíjense como va a decir tenemos además la palabra profética más segura más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones pregunta más segura que qué más segura que su experiencia más seguro que lo que él experimentó que un hombre falible que puede quizá transmitir de manera equivocada las cosas que experimentó hay algo que es más seguro que su propia experiencia y es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos hermanos por más que hayan milagros positivos en nuestra vida nuestro fundamento sigue siendo la palabra y quisiera mencionar un poquito más los versículos que siguen porque tienen que ver con con esto que mencionábamos hoy acerca de interpretar las escrituras en el versículo 20 dice entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad de hombre sino todos los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo ¿qué significan estas palabras? que toda esta profecía no es de interpretación privada no vino por voluntad de hombre no está determinada o bajo interpretación por la cultura o por la época los mensajes son mensajes de índole universal para todas las épocas para todas las culturas no hay un freno que le podamos poner a la palabra del Señor el mensaje del Señor si bien fue dado a través de seres humanos falibles que escribieron imperfectamente con las limitaciones humanas el mensaje trasciende las culturas trasciende las épocas y llega hasta nuestros días quisiera compartir un pasaje más de las escrituras para darnos ejemplos acerca de esto que está en Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 hay muchas cosas que hacemos hermanos en nuestra vida cotidiana vamos a pasar al ámbito de la vida cotidiana incluso cosas buenas que hacemos en nuestra vida cotidiana que tienen que ver con nuestro trabajo nuestros hábitos de vida nuestros planes nuestra vida en el matrimonio nuestra vida en la familia hay muchas cosas que hacemos que probablemente son buenas en sí mismas pero que no las podemos hacer sin hacerlo con confianza en la palabra y este es un ejemplo claro Lucas capítulo 5 dice el versículo 1 aconteció que estando él junto al lago de Genezaret o sea Jesús la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores hubiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrado en una de las barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar y respondiendo Simón le dijo maestro hemos trabajado toda la noche hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red yo interpreto ese trabajo de Pedro de los apóstoles toda la noche como todas las cosas que nosotros podemos hacer en nuestro trabajo en nuestra vida cotidiana en la predicación del evangelio en la obra que estamos haciendo para difundir el mensaje probablemente muchas cosas buenas que vemos que no dan fruto puede ser hermanos que ya estemos haciendo muchas cosas buenas en sí mismas como pescar pero que no dan fruto ahora Jesús nos dice ve y echa las redes y nosotros podemos decir yo ya lo hice a eso yo ya intenté ya intenté salvar mi matrimonio intenté cambiar mi alimentación intenté cumplir tal o cual cosa intenté predicar intenté ser cristiano intenté ser miembro de la iglesia pero no saqué nada en toda la noche y ahí es donde uno tiene que buscar esa confianza en la palabra sin embargo en tu palabra en tu palabra hermanos en nuestra vida cotidiana en cada cosa que hagamos porque las pruebas que van a venir en el futuro hermanos no las vamos a soportar ni un ápice si en nuestra vida cotidiana no vivimos en la palabra del Señor y no hacemos las cosas por su palabra confiando en él aún en las cosas más sencillas así que hermanos mi invitación en esta mañana es que confiemos en la palabra que la recibamos como de nuestro Padre amoroso Dios Dios no es un concepto filosófico hoy en día está muy de moda eso Dios es un concepto filosófico el Dios de Spinoza una abstracción de lo que es bueno de lo que es recto de lo que es correcto Dios es un ser personal Elena G. Guay lo llama así Dios es una persona y es nuestro Padre es nuestro Padre y Él quiere tener una relación Padre-Hijo Dios tampoco es un objeto de estudio que ponemos bajo el microscopio como la teología nos ha acostumbrado nosotros somos los expertos Dios es el objeto que se pone ahí abajo y nosotros lo diseccionamos para ver que tiene adentro Dios es nuestro Padre y la Biblia es su palabra y Él nos quiere hablar como a sus hijos y la única manera de que nosotros seamos hijos es que recibamos esa palabra que recibamos esa corrección que la recibamos en nuestro corazón en nuestra vida diaria ¿sí? que Dios les bendiga hermanos esta es lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte ¿sí? Amén